Así en la ley hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue, así como llego Si es que fallé, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo Y de nuevo tú, te cuelas en mis huesos Dejándome tus besos, junto al corazón Sabes tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas, rachas del dolor Porque tú eres, el ángel que quiero yo Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Fijo en ti, te siento cerca, pensando en mí El cuerpo se me va, hacia donde tú estás Mi vida cambió, el ángel que quiero yo Y de nuevo tú, te cuelas en mis huesos Dejándome tus besos, junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas, me sacas de las malas, rachas del dolor Porque tú eres, el ángel que quiero yo Agustación y coraje Yo, 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 yo ¡Gracias!